Unos problemas de gran interés en cualquier industria son los problemas de optimización, en los que dado una función de coste, en este caso representada en esta imagen en tres dimensiones, nuestro objetivo es encontrar su valor mínimo. Una técnica habitual es empezar en un punto aleatorio y empezar a movernos en la dirección de máximo descenso, con el objetivo de encontrar un mínimo. Esta técnica se conoce como descenso del gradiente y correspondería con un algoritmo iterativo. Este tipo de problemas tienen una representación, una gráfica con la que solemos estar bastante acostumbrados, donde tenemos un eje X con el número de iteraciones que vamos realizando y un eje Y con el coste asociado. Tras realizar el algoritmo, iteración a iteración, podemos ver cómo poco a poco el coste de nuestra función va a ir disminuyendo, lo que se puede ver una tendencia clara descendiente. Esta es una idea intuitiva a la que estamos ya bastante acostumbrados. Cuanto más iteraciones hagamos, más nos estaremos aproximando a la solución. Veamos qué ocurre, por ejemplo, en el algoritmo de Grover. Supongamos que el coste determina cómo de bien estamos aproximando. Pues bien, en cuanto hemos llegado a este ejemplo a las 16 iteraciones, hemos conseguido coste cero. Más iteraciones, mejor. Sin embargo, a medida que sigamos aumentando el número de iteraciones, esto va a hacer que el coste vuelva a aumentar. Luego disminuir, luego aumentar. Lo que está pasando aquí es que no se cumple esa idea que veníamos acostumbrados. No por tener más iteraciones vamos a garantizar tener una mejor solución. ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué se comporta de esta otra manera? Pues bien, para ello tenemos que recordar que es esto del algoritmo de Grover, que no era más que un algoritmo de búsqueda. En este caso vamos a tener un espacio de 8 elementos, de los cuales hay uno que queremos encontrar, que es el 101. Pues bien, para ello se nos da como ingredientes un oráculo. El oráculo es una puerta que es capaz de determinar si un elemento es el que estamos buscando o no, es al que le podemos preguntar. Y la forma en la que trabaja es cambiando de signo al elemento que estamos buscando. En este caso, aplicar el oráculo a 101 nos daría menos 101. Pues bien, para poder proceder con este algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es aplicar unas puertas Hadamard. Esto generaría la superposición de todos los posibles elementos. Y después tenemos que aplicar el oráculo y un operador de Grover raíz de n veces, donde n en este caso es 8. Pues bien, si hacemos esto, al medir, lo que vamos a hacer es obtener como output el 101. Entonces, de momento aquí ya podemos notar una diferencia clave respecto a los algoritmos clásicos. Se nos está dando por definición el número de iteraciones que tenemos que realizar este algoritmo. Ni una más ni una menos. Veamos ahora una representación visual que nos va a ayudar a entender por qué pasa esto. Este problema se podría describir en un espacio de dos dimensiones. En el eje X podemos poner la superposición de los elementos malos y en el eje Y el elemento bueno. Es decir, arriba tendríamos en nuestro ejemplo anterior 101 y en el eje X la superposición del resto de estados, de los siete estados. Por tanto, la superposición equiprobable, que es lo que ocurre cuando aplicamos las puertas Hadamard, sería un vector que se encuentra más o menos situado aquí. En este caso va a estar más próximo de los estados malos, porque tienes muchos más, y va a estar más alejado del eje vertical, pues porque únicamente tiene un estado bueno. Este estado, que se puede, como digo, ser una superposición equiprobable, también lo podemos representar de otra manera, donde si conocemos el ángulo que forma, vamos a llamarlo tita, podemos decir que estamos en seno de tita de los estados buenos más coseno de tita los estados malos. Nuestro objetivo va a ser mover ese vector inicial al eje vertical, ya que corresponde al estado bueno, al estado buscado. Pues bien, es que resulta que aplicar el oráculo y luego el operador de Grover corresponde a hacer una rotación en este subespacio de 2 tita. Por tanto, tras hacer una iteración, tendríamos ahora seno de 3 tita más coseno de 3 tita los malos. Si continuamos, llegamos a seno de 5 tita los buenos, continuamos seno de 7 tita el estado buscado, y hemos encontrado un valor muy próximo al elemento que estamos buscando. Sin embargo, ¿qué ocurre si estamos realizando iteraciones de más? Pues ahora vamos a 9 tita, nos estamos pasando de largo, y de nuevo nos alejamos de la solución que queríamos encontrar. Hasta aquí todo bien, esto va cogiendo forma, pero aún así hay preguntas que tenemos que empezar a responder. Por ejemplo, dado tita, ¿cómo sabemos el número de iteraciones que tenemos que hacer? Pues bien, para ello tenemos que escribir la fórmula general del estado en el que nos encontramos en función del número de iteraciones, que siguiendo la idea que acabamos de explicar, lo podemos representar de esta manera, seno de 2k más 1 tita más coseno de 2k más 1 tita, donde k es precisamente el número de iteraciones que vamos a aplicar. Teniendo esta definición en mente, nuestro objetivo va a ser que este valor, 2k más 1 tita, se parezca lo máximo posible a pi medios. Esto básicamente viene de que al representar nuestro problema en dos dimensiones, lo que queremos es que nuestro vector forme 90 grados con el eje horizontal, y estos 90 grados en radianes corresponde a pi medios. Llegados a este punto, ya solo tenemos que realizar un poco de aritmética básica. Queremos que 2k más 1 tita sea igual a pi medios, pues nada, despejamos el valor de k. Obtenemos que k es igual a pi partido 2 tita menos 1 medio, que bueno, al final cogeríamos la parte entera, pero de este valor es el número de iteraciones que tenemos que aplicar el oráculo y Grover. Pero claro, aquí nace una nueva pregunta, y es ¿qué ocurre si no conocemos el valor de tita? Y es que esto es algo que suele pasar, tratar de resolver un problema que no sabemos cuántas soluciones tiene, no sabemos cuántos elementos distintos va a marcar el oráculo y por tanto no podemos calcular, no podemos conocer este valor. Pues hoy os vengo a contar una forma preciosa de poder solucionar este problema. Para ello tenemos que saber el conjunto de estados que sabemos generar, y es toda esta familia de estados seno de 2k más 1 tita, los estados buenos, más, bueno, el coseno de los estados malos. Esto somos capaces de hacerlo para cualquier valor de k. Pero lo que sería genial es que en lugar de restringirnos a este conjunto de funciones senos, pudiéramos generar cualquier función arbitraria f de tita. Pues esto es algo que podemos conseguir gracias al algoritmo de quantum signal processing, el cual cada vez está ganando más importancia y tiene muchísimas aplicaciones. Vale, pero ¿por qué es tan importante ser capaces de generar la función que queramos? Pues la idea es muy sencilla y muy lógica, y es imaginemos que elegimos una función, la que nosotros queramos, pero una función que cumpla que el módulo al cuadrado de f de tita sea siempre igual a 1. El motivo de encontrar esta función es que si sustituimos en la expresión, lo que vamos a ver es que el término de la derecha, la amplitud asociada a los estados malos, es 0, mientras que la del estado bueno es 1, lo que quiere decir que habríamos obtenido con 100% de probabilidad el elemento que estábamos buscando. Entonces sería tan sencillo como eso. ¿Y qué funciones nos sirven? Bueno, por ejemplo, podríamos tomar f de tita igual a 1. Esto es la función constante, siempre va a tomar el valor 1, su módulo al cuadrado siempre va a ser 1 y por tanto habríamos terminado. Pero hay otra función que va a ser también particularmente interesante y es la función signo, pues que vendría a decir que en los términos negativos tome el valor menos 1 y en los términos positivos tome el valor 1. Tomando el módulo al cuadrado cumple precisamente con la propiedad que estamos buscando. Y en este caso es con la función signo con la que nos vamos a quedar. No vamos a utilizar la función f constante a 1. Y ya veremos más adelante por qué. Veamos entonces cómo podemos generar esa función signo que al final resolvería nuestro problema. Para ello tenemos que recordar el conjunto de funciones que ya sabemos generar, que son todas aquellas de la forma seno de 2k más 1 tita. Pues bien, resulta que este conjunto de funciones tiene una propiedad fundamental y es que forman una base dentro del espacio de las funciones simétricas impares. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cualquier función impar la podemos aproximar como una combinación lineal de estas funciones y en concreto la función signo, que es simétrica impar, se podría representar con esta fórmula que estamos viendo en pantalla. A continuación os dejo una pequeña animación en la que veréis cómo vamos aproximando la función a medida que k aumenta. Aún queda algo de camino y es que todavía tenemos que entender cómo poder generar esa combinación lineal de las funciones base. Pues bien, resulta que para ello debemos conocer de dónde viene esa rotación que estábamos comentando tras aplicar el oráculo y Grover. Resulta que esta rotación proviene del producto de dos reflexiones. La primera, el oráculo, consigue hacer una reflexión respecto al eje x. Por eso, si nuestro estado inicial era seno de tita coseno de tita, tras aplicar el oráculo tendremos menos seno de tita coseno de tita, ya que estamos cambiando de signo a los estados asociados a las soluciones. Después de esto, haremos una segunda reflexión respecto al estado inicial y eso es lo que consigue el operador de Grover, mandándonos nuestro nuevo estado a seno de tres tita coseno de tres tita. Por no ir arrastrando todas estas fórmulas, vamos a cambiar la anotación y simplemente al estado inicial lo vamos a llamar tita sub uno positivo porque el seno es positivo y lo que acompaña a tita es uno. Tras aplicar el oráculo será tita sub uno negativo, ya que tenemos menos seno de tita y, por ejemplo, el estado que hemos obtenido va a ser tita sub tres positivo, porque tenemos un seno positivo y el número que acompaña a tita era tres. Reescribiendo el problema, por tanto, nuestro objetivo es ahora generar esta combinación lineal que estamos mostrando. Y esto lo vamos a conseguir con una pequeña modificación sobre el oráculo, lo que denominaremos el oráculo sub alfa, que la idea intuitiva es la siguiente. Lo que vamos a hacer es, bueno, empezar en nuestro estado inicial, que como hemos dicho siempre va a ser tita sub uno positivo. El oráculo sub alfa va a ser capaz de generar una superposición de dos estados. Un estado al que no aplica nada con cierta probabilidad y un estado al que aplica el oráculo con cierta probabilidad. Hemos conseguido dividir nuestro estado inicial en dos ramas, la que se queda intacta y la que aplica la reflexión. Por tanto, si a este estado ahora le aplicamos el operador de Grover, ¿qué va a ocurrir? Pues el primero no se va a ver modificado, puesto que estamos en el propio eje de la reflexión, y el segundo va a seguir con la línea tradicional que hemos explicado antes y va a ir a tita sub tres positivo. Por tanto, acabamos de generar esta combinación lineal que estamos mostrando. Con cierta amplitud tita uno, con cierta amplitud tita tres. Si tenéis curiosidad por ver de dónde sale este oráculo, simplemente tenemos que hacer una combinación de dos oráculos con una puerta rotación zeta. Y de hecho os invito a con papel y boli comprobar que este es el resultado que estamos consiguiendo. Y de forma iterativa esto lo podemos seguir ampliando. Si volvemos a aplicar otro oráculo sobre la superposición anterior, lo mismo, con cierta probabilidad aplicamos o no dicho oráculo obteniendo los estados que estamos viendo aquí, y después, tras aplicar Grover, obtendremos una nueva transformación. Si ahora agrupamos todos estos estados que acabamos de ver, vamos a observar que en la amplitud asociada al KET de los estados buenos, tenemos una combinación lineal de seno de tita, seno de tres tita y seno de cinco tita. Con cada iteración vamos a añadir una nueva función de la familia a nuestra aproximación. Y finalmente, aquí podemos ver cómo sería el algoritmo tras realizar esto que acabamos de ver. De nuevo, empezaríamos con esa superposición de los estados que estamos buscando, por ejemplo las puertas Hadamard, después aplicamos el oráculo paramétrico y el operador de Grover. Todo esto habría que repetirlo un número de iteraciones de veces. En verdad esto es una sobresimplificación. El operador G, ese difusor, también se va a hacer paramétrico, lo que va a hacer que sea otra reflexión que podemos controlar si queremos que se aplique o que no se aplique. Pero la idea va a ser la misma. Pues bien, este algoritmo se denomina el algoritmo de Fixed Point Quantum Search, donde aquí os estoy compartiendo el paper original, que resuelve dos preguntas que todavía quedarían en el aire. La primera de todas, lo primero es cómo podemos calcular los alfa y los beta. ¿Qué valores tengo que dar a esos oráculos, a esas reflexiones, para garantizar que los coeficientes que obtengo son los de la función signo? Pues en el propio paper dan una fórmula matemática para calcular dichos valores. Además, otra cosa que es súper importante, hay que demostrar la complejidad cuadrática. Esto es un algoritmo de búsqueda, y como el algoritmo de Grover, la complejidad es cuadrática con el tamaño del problema. Tenemos que garantizar que el número de repeticiones que tenemos que hacer para aproximar nuestra función signo no crece peor que el propio algoritmo de búsqueda, y efectivamente demostraron que no estamos empeorando la complejidad al utilizar este camino. Por si tenéis curiosidad por ver cómo quedaría finalmente la función de coste a lo largo del número de iteraciones, en el algoritmo de Fixed Point Quantum Search quedaría de la siguiente manera. Muy parecido antes, estaríamos decreciendo hasta llegar a un punto, después volveríamos a subir, pero ya marcando un límite del que nunca nos vamos a volver a pasar. Por tanto, conseguimos que a lo largo del tiempo la función aproxime a lo que estamos buscando. Y como siempre, gracias por estar aquí, espero que os haya gustado el vídeo y haya solucionado la mayoría de vuestras dudas. Antes de acabar, una mención especial a Carlos Blanco por su apoyo al canal a través de Patreon. Nos vemos en un próximo vídeo.